¡Ey, jucones! ¡What's up! ¡Bienvenidos a la casa de los delirios! En donde los juegos caen como las cascadas de los ríos. Mi nombre es... Snake Delido. ¡Muy buenas y bienvenidos, queridos amigos hambrientos de lo gratis! Hoy os traigo un material para enmarcar. ¡Cosa buena, buena! ¿Estáis aburridos en casa y os apetece echar unas partiditas y encima por la face? ¿Gratis? Pues aquí Snake os trae todos los detalles de los juegos, gratis, gratis, pero no lo siguiente. ¡Ja! ¡Eh! Y sin más expansión de la huevera, ¡pues vamos al lío! La increíble saga creada por Yuhi Hori ya cuenta con más de 30 años a sus espaldas y desde entonces no ha parado de alucinarnos con todas y cada una de las entregas que ha ido recibiendo hasta llegar a... ¡Dragon Quest XI S! Sí, considerada como la mejor de todas las que se han publicado a lo largo de más de 3 décadas. A pesar de tratarse de una reedición mejorada, esto no quita que para algunos sea la primera vez que nos adentremos en esta aventura. De ser así, debemos de saber que lo que nos espera es uno de los viajes más memorables y alucinantes que hayamos podido encontrar actualmente en un juego de rol, por lo que cualquier aficionado a este género puede tener claro que no se sentirá defraudado. Nuestro protagonista, el héroe que nosotros elegiremos como se llama, debe participar en un ritual que se lleva a cabo en su pueblo cuando se alcanza cierta edad. La ceremonia le permite descubrir una marca en su mano sobre la que se dice que representa la reencarnación del luminario. En el pasado se trataba de un héroe que salvó el mundo de Erdrea, de las amenazas que lo acechaban y por lo tanto eso puede implicar que el mal se avecina de nuevo. Jugones, el argumento de este juego es sensacional, y es una aventura digna de ser jugada y de las que enganchan desde el principio hasta el final, con personajes variopintos y un mundo simplemente descomunal. Lo mejor viene ahora, y es que tenemos el juego completo totalmente gratis con 10 horas jugables, y podéis hacer el truco del bug para tenerlo para siempre, y no os preocupéis por vuestras horas de juego, ya que cuando os compréis, si es que llega el momento y lo queréis comprar, pues se os respetarán todas las horas de juego, y empezaréis con el progreso por donde os habíais quedado. Para los que no lo sepáis, el Dragon Quest XI S amplía el juego original, con añadidos como el modo de batalla ultra rápido, voces japonesas, modo 2D y una banda sonora orquestal, así como retoques y ajustes varios para mejorar la experiencia general. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace para que accedáis directamente y os podáis descargar este juego. Bueno, 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 y continuamos con este juego que nos promete horas y horas de diversión. Sí, os estoy hablando del Roller Champions, y es que ya han confirmado su salida oficial. Ya sabemos cuándo nos lo van a traer oficialmente el día exacto. Y es que Ubisoft, siendo una de las compañías más grandes de la industria del videojuego, cuenta regularmente con una vasta alineación de lanzamientos. Y es que sin ir más lejos, estas semanas están protagonizadas por la llegada de obras con el sello galo como Watch Dogs Legends, Immortal Fenyx Racing y Assassin's Creed Valhalla, mientras que el próximo año contará con la participación de entregas de la talla de Rainbow Six Quarantine y Far Cry 6, claro. No obstante, dentro de tal planificación también hemos de citar este juego, el Roller Champions, una inédita IP de la compañía anunciada a mediados del año pasado sobre la que desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de ver en profundidad hasta ahora. Y es que ya han anunciado la fecha de salida oficial y será el 6 de enero. Y acordaros de que este juego va a ser free to play, totalmente gratis. ¡Toma! ¡Pareció de Herpex! Bueno, y para terminar os comento que Blizzard lleva 15 años celebrando un evento presencial donde anuncian novedades para sus videojuegos, ni donde los aficionados pueden reunirse para participar en toda clase de actividades relacionadas con sus títulos favoritos. Como ya sabíamos, pues la pandemia que azota el 2020 ha provocado que esta BlitzCon se convierta en BlitzConline, ¿eh? Una edición exclusivamente digital destinada a mantener la tradición desde una perspectiva pues más segura y con este nuevo formato llegan también cambios de monetización. El presidente J. Allen Brack comunica que la BlitzConline fechada para los días 19 y 20 de febrero será gratuita para todos los espectadores. Esto supone, en parte, una novedad para el evento, aunque la ceremonia de apertura siempre se ha podido ver gratis. El resto de torneos, concursos y artículos de colección formaban parte de una entrada virtual de unos 40 dólares. O sea, unos 40 euros, ¿eh? A pesar de todo, se mantendrá en medida de lo posible buena parte de las actividades a las que nos tienen acostumbrados los padres de WoW, incluyendo competiciones, concursos de cosplay o la divertida marcha de los Murlocs, donde los fans interpretan estos peces tribales con mayor o menor fidelidad visual. Por supuesto, también tendremos anuncios. Ya os digo, en esta edición tendremos que seguirle la pista de cerca a Overwatch 2 y a Diablo 4, ¿eh? Entre otras novedades, claro, el primer añadido será a los héroes y contenidos del PvE de la campaña al shooter cooperativo de Blizzard, mientras que el segundo tomará un acercamiento más siniestro y tradicional para la saga de RPG basados en las progresiones mediante botín. Ninguno de los dos tiene fecha de lanzamiento por ahora. Y noticia de última hora, porque el señor presidente de Sony, Jim, el monstruo Slot Ryan, ¿eh? Nos ha prometido a los de PS4 que estemos tranquilos, que nos va a mantener felices y contentos por lo menos dos o tres años más. A ver si es verdad. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un like, compartidlo y suscribiros. Sí, venid a este canal que es la hostia, os vais a partir de risa. Y bueno, también os voy a decir otra cosita que seguramente no sabréis, ¿eh? Eh, eh, o sí. ¡Ja, ja, ja! A ver si lo adivináis. ¡Claro! ¡Se despide de vosotros! ¡Ja, ja! ¡Nuestro amigo y vecino! ¡De Snake de Nino! ¡Toma papito! ¡Ja! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!